La Asamblea General de Naciones Unidas pidió este martes una vez más a Estados Unidos que ponga fin al embargo contra Cuba. La resolución, que se produce en medio de una marcada presión para que Estados Unidos reconsidere su política hacia la isla, fue aprobada con el voto favorable de 188 países de los 193 miembros de la organización. En un gesto que sorprendió en su país, el presidente español, Mariano Rajoy, pidió perdón en el Senado por los casos de corrupción que afectan a su partido. La declaración se produjo por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Entiendo y comparto plenamente la indignación de los ciudadanos. Lamento profundamente la situación creada. Entiendo el hartazgo de los españoles. Estas consultas resultan particularmente hirientes cuando los españoles han tenido que aportar tantos sacrificios y esfuerzos para sacar al país de la crisis, agregó el mandatario. Fueron sepultados en Canadá los restos mortales de Nathan Cirilo, un soldado fallecido el pasado miércoles durante un ataque armado a la sede del Parlamento en Ottawa. El ataúd de Cirilo recorrió las calles de Hamilton, su pueblo natal, ante la mirada de decenas de personas que se reunieron para despedirlo. El militar fue atacado mientras hacía guardias en armamento junto a la tumba del soldado desconocido. Autoridades canadienses afirman que el pistolero actuó inspirado en el denominado Estado Islámico. Néstor Aguilera, Ecuador TV.